Esperaro Díaz, púchalo, púchalo Bella, vete con él, sé que lo amas a él, tú no me quieres a mí Bella, él te brinda dinero, yo te doy amor Pero tú no me amas a mí Vete, vete con él Vete, donde no se pueda ver Me está matando este dolor Que llevo aquí en mi corazón Porque no puedo verte así Mirándote, abrazándolo Me está matando este dolor Que llevo aquí en mi corazón Que ya no puedo verte así En mi nariz, abrazándolo Con sabor Bella, vete con él, sé que lo amas a él, tú no me quieres a mí Ella, él te brinda dinero Yo te doy amor Pero tú no me quieres a mí Vete, vete con él, vete, donde no se pueda ver Me está matando este dolor Que llevo aquí en mi corazón Que ya no puedo verte así Mirándote, abrazándolo Me está matando este dolor Me está matando este dolor Que llevo aquí en mi corazón Porque no puedo verte así En mi nariz, abrazándolo En mi nariz, abrazándolo Yo te ando